hola amigos de medicina extraordinaria les habla su amigo el doctor alberto calvo quirós cirujano plástico nos sometimos a una lipoescultura pero todo no acaba ahí luego vienen los cuidados postoperatorios y cómo se siente el paciente es una parte muy importante eso vamos a ver ahora cuidados postoperatorios en una lipoescultura vamos a ver la lipoescultura es la cirugía de contorno corporal que más se hace en el perú y en muchos países como hemos hablado en múltiples programas consiste en reformar el cuerpo extrayendo porciones de grasa por eso se llama lipoescultura es lipo es grasa escultura esculpir esculpimos el cuerpo la cirugía dependiendo del cirujano que le realice de la técnica que realice de los aparatos que realicen va a demorar dos tres horas cuatro horas ahí empieza en realidad la segunda parte que tiene que ver mucho con el paciente mucho con los cuidados y con las indicaciones que siga de su doctor es la recuperación postoperatoria al día siguiente vamos a empezar desde el día siguiente hasta el mes siguiente hasta los seis meses siguientes al día siguiente de la operación el paciente está adolorido sin embargo lo más importante que debe considerar el paciente recién operado es primero seguir las indicaciones terapéuticas de su doctor que les dará medicina antibiótica les dará analgésicos antiinflamatorios y segundo es muy importante para esta operación dentro del día siguiente y la semana de recuperación siguiente no estar tendido en la cama eso es muy importante es importante caminar un poco no caminar exageradamente pero si caminar cuando hacemos una lipoescultura se mueven un montón de fluidos y esos fluidos deben ser eliminados por el cuerpo mediante la diuresis o sea cuando vamos al baño a miccionar para que se movilicen bien para que no uno no retenga líquidos es necesario caminar la otra parte importante por la que debe caminar el paciente es para que cuando uno se echa o está en posición sentado muchas horas se pueden formar coágulas en las piernas sobre todo hay que evitar eso entonces también hay que caminar la otra parte importante es la faja la faja la va a usar usted un mes entero un mes entero es el uso de la faja y esta primera semana 24 horas y primera semana después de operada debe ser casi permanente solamente sacarse esa faja que es como un enterizo como un body muy apretado solo sacársela para sus este aseo personal entonces ya tenemos la primera semana dentro de la primera semana también son importantes que siga usted el drenaje linfático o masajes que le dicen en otros sitios o terapia posoperatoria de acuerdo al esquema de su cirujano va a ser dos veces a la semana tres veces a la semana o tal vez todos los días esa es la primera semana y que va a usted sentir en esta primera semana la primera semana es la semana del dolor la semana del fastidio 6 de cada 10 prefieren que el dolor es moderado calma con los analgésicos muy bien y no les limita hay pacientes que son tienen un umbral del dolor así muy alejado que tienen toleran muy bien el dolor y es un dolor que calma mucho en la primera semana entonces ya vimos primera semana primer día primera semana ahora vamos a primer mes que debe hacer uno en el primer mes me preguntan los pacientes doctor debo hacer dieta eso es personal sin embargo usted piense seis meses antes de la operación como era su peso y como era su peso cuando se operó si su peso de seis meses hacia atrás estaba estable nueva dieta eso que está usted comiendo va a seguir comiendo no va a ganar peso va a seguir conservando ese peso y esa figura corporal que obtuvo con la cirugía si usted me dice de seis meses atrás yo he bajado de peso o sea ha estado haciendo una dieta entonces le diría que se nivele un poco para que no baje más de peso y trate de mantener una con una alimentación saludable pero si me dice doctor yo me operó precisamente porque estaba engordando y hace seis meses pesaba menos y ahora peso más por eso me operé entonces si debería ser un régimen alimenticio y lo que se recomienda a todos los pacientes no es que hagan dieta sino es que coman saludable que aumenten los vegetales disminuyen las harinas refinadas y no refinadas la otra recomendación durante el mes es que siga con sus terapias las terapias empezaron en la primera semana pero seguramente van a continuar durante este primer mes dos a tres veces por semana depende de su cirujano le va a decir que se haga unos masajes depende de su cirujano qué tipo son o cómo son sin embargo debe de hacerlo eso es importante para que le ayude a que obtenga un buen resultado llegamos al mes y lo que va a sentir ahora en su cuerpo es de vez en cuando unos pequeños tirones un pequeño dolor es de vez en cuando va a sentir como que le jala su piel un poco es un poquito de dolor que demora dos tres o cuatro segundos y pasa lo otro que va a sentir es unas pequeñas zonas duras en algunas zonas hay más fibrosis que en otras en su cuerpo sin embargo eso debe ir pasando digamos que al mes y ya tiene usted el resultado al 90 o 95 por ciento o 89 por ciento de lo que va a obtener usted después ya se notan los resultados se va a ver con una bonita figura si le han hecho una lipo hd van a notar marcada la zona de la musculatura sin embargo no es el resultado final todavía hay edema o sea inflamación hinchazón todavía hay un poco y eso va a ir pasando durante los seis meses después del del mes usted si hacía ejercicio haga los ejercicios que quiera ya puede hacer máquinas pesas bicicleta natación todo lo que usted desee hacer no hay limitación a usted una vida normal coma normalmente esa es la evolución normal de una liposcultura entonces hay cuidados que hacerse lo que tiene que hacer usted es seguir las indicaciones de su médico y poner de su parte la cirugía es el 60 por ciento del otro 40 por ciento es de usted hay un efecto rebote si es cierto hay muchos pacientes que se operan se ven regias se ven con una figura muy bonita o los varones con una figura muy muy buena y empiezan a comer de más pasa en un 10 a 20 por ciento de casos hay que evitar hay que tener presente su alimentación en la mayoría de casos después de los seis meses más bien se baja de peso porque hay un efecto de que me siento bien me veo bien y quiero cuidarme y bajo de peso y me veo mejor sin embargo hay el otro extremo hay que cuidarse cuídense la alimentación a un poco de actividad física y acuérdense se han sometido a una cirugía grande no las liposcultura no es una cirugía pequeña debe ser una cirugía que no debe ser hecha muchas veces en la vida queda muy bien la primera queda muy bien las posteriores pero hay que tener cuidado es someterse a un acto quirúrgico que tiene sus pros y sus contras y lo que debe hacer usted es tratar de mantener ese cuerpo bonito que ha obtenido con tanto dolor y con tanto gasto económico para que les dure para toda la vida entonces hablamos hoy día de la lipo que cuidados postoperatorios tenemos que tener acuérdense hay que ayudarle a su cirujano a que ese resultado le dure toda su vida y sea lo más bonito posible les hablo a su amigo el doctor alberto calvoquiroz cirujano plástico